Lo descubrió y se quedó inmóvil Al fin supo la verdad La realidad en la que vivía Era un engaño y no más Pasan los días sin control Dentro de una vibración El mundo comprendía La luz brillante lo cumplió Por fin los ojos abrió No se reconocí La simulación donde existía La controlaba algo más Y está con tal de sentirse viva Se voló en la humanidad Noches oscuras pensando ¿Quién era él? ¿Qué pasó? No sabía lo que hacía Si los pasaron sin control Algo más lo conectó Le dijo Que vuelve a cambiar La que volvió a cambiar Gracias por ver el video.